hay que limpiar, hasta ahora venimos todo bien, hay que limpiar, este departamento es un desastre nos vamos a organizar, yo voy a agarrar el baño, vos te vas a agarrar el comedor ¿por qué te vas a agarrar el comedor? porque en el comedor están las piedritas las últimas veces no estás haciendo las piedritas, estás haciendo para aquel lado y las limpien yo entonces ahora la vas a limpiar vos, así me gusta, ni un miau quiero escuchar, muy bien y ahora yo agarro el baño y una de las piezas, el lavar ropa pónelo vos porque las colchas están llenas de pelo entonces te toca a vos, que le dormís las colchas, que la llenas de pelo, listo, vas y la pones vos ya sabes dónde está el jabón, toda la historia, el lavar ropa y se lo pones vos este, ahora, limpiamos hoy o mañana, porque un día más puede esperar de último y ya estás con sueño, si, vamos a dormir vamos a dormir Frita, eh, viene Navidad, viene Navidad, va a ser el tercer año que tenemos que armar el pesebre ya tuve quejas, me habló Merchor, me habló Gaspar, eh, nos tenemos que poner de acuerdo, o sea me habló Merchor diciéndome, eh, quejándose de la otra vez que yo había armado ya el arbolito ellos seguían por la estrella fugaz, yo apenas puse la estrella fugaz en el arbolito eh, la revolaste, eh, los Reyes Magos llegaron al, al mes y medio recién porque no tenían la estrella, ¿entendés? o sea, llegaron los Reyes Magos y ya Jesús yo creo que ya tenía prejardín hecho, entonces no me tiré la estrella fugaz del arbolito y al otro día que armo el pesebre no hagas lo de los otros años yo me levanto y está la escena del crimen del pesebre María está tirada debajo de la alfombra en la pieza José en la otra pieza tirado también no se puede los Reyes Magos que siempre andan juntos uno estaba por el balcón, el otro estaba por la cocina es una vez al año nada más una vez al año no se puede yo llego a casa a ver, estuve afuera durante todo el día llego a casa desesperado, desesperado yo te amo con toda el alma pero yo llego desesperado para ir al baño entonces yo abro la puerta y desde el momento que abro la puerta yo coloco el primer pie y vos te me metes por acá pongo el segundo pie y vos te me metes por acá y pongo el otro pie yo cuando camino en algún momento me vas a poner la traba voy a pasar de jeta y voy a hacer sapito con el paladar en el piso y te va a quedar sin sin yo entonces yo te entiendo el nivel de afecto esa cosa de que me pasa por las piernas por las piernas por las piernas por las piernas pero al final ando así como ¿entendés? no puedo 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 Gracias.